En música y sonido tenemos el mejor concierto sonando, el Heavily, la móvil de moda, creado y diseñado para motivar a la gente, vacila vamos, vacila. ¡Gracias a Dios por la vida que llevo! Sé que rico no soy, pero que me mantengo, yo he sido un buen hijo y como padre soy el primero. No me vayan a buscar porque sigo como un abullero, yo he sido un buen hijo y como padre soy el primero. No me vayan a buscar porque sigo como un abullero. Aunque lo he hecho equis, aunque lo he hecho cometer, yo así llevo la vida yo se lo digo de frente. Aunque lo he hecho equis, aunque lo he hecho cometer, yo así llevo la vida yo se lo digo de frente. Compadre, la vida hay que saber vivirla Deja que te guíe a quien se trae arriba Porque si uno se muere, todito aquí se acaba Dos años de este vivo ya muerto no vale nada Compadre, la vida hay que saber vivirla Deja que te guíe a quien se trae arriba Porque si uno se muere, todito aquí se acaba Dos años de este vivo ya muerto no vale nada El gorro, y yo papa y el campestre Cosas de oleo, Javier Velázquez Me voy pa'l doce, pa'l doce Y un lugar de otra noche Voy, 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 alejo mi lobrita Aquí tomamos el perroche Choyo, el peluquero, Carlos Serna, Junior Esto lo hace el campeón, el muerto, el volu y el pirata Sube, sube, sube Catineros, ve, pásame esa botella Lo sé, lo sé, lo sé, eso es lo que quiere ella Catineros, ve, pásame esa botella Lo sé, lo sé, lo sé, eso es lo que quiere ella Que le den, ¿qué le den, way? Le den, way, le den, way, le den Me voy pa'l doce Pa'r peluca de esta noche Lucho Gemini Con mi lobrita Aquí tomamos el perroche Viño Candela Aunque muchos critiquen, aunque muchos comenten, yo así vivo la vida, yo se lo digo de frente. Aunque muchos critiquen, aunque muchos comenten, yo así vivo la vida, yo se lo digo de frente. Ajá, gatimero, ves pasarme esa botella, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, que son los que quiere ella. Ajá, gatimero, ves pasarme esa botella, lo sé, lo sé, lo sé, eso es lo que quiere ella. Que le den guay, 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 le den guay. Me voy pa' el doce, pa' el peluca esta noche.